Según los antiguos textos sumerios, así como el libro de Enoch, los antiguos astronautas llamados Ijiji, que significa vigilantes y observadores, fueron un grupo de jóvenes dioses Anunnakis, de la antigua sumeria, que eran parecidos a los hombres. Los Ijiji eran los esclavos de los Anunnakis, los cuales los utilizaban para ocuparse en las extracciones de oro. Los dioses Ijiji fueron forzados a trabajar en la tierra y aguantaron el trabajo y resistieron el duro esfuerzo durante 2.500 años. Hasta que un día, los Ijiji recapacitaron y uno de ellos tomó la iniciativa de rebelarse, a lo que los demás terminan apoyando. Y después de casi tres milenios de tanto trabajo duro, los Ijiji decidieron renunciar. Cuando Enlil llegó a la tierra en una misión de reconocimiento, los Ijiji formaron un motín y tiraron sus equipos de trabajo. Luego se dirigieron hacia el palacio del Anunnakis Enlil y lo rodearon exigiendo sus derechos e igualdad de condiciones como dioses iguales a los Anunnakis. Enlil le comunicó todo a Anu. Entonces Anu vino a la tierra y escuchó los argumentos de todos. Después de haber escuchado, Anu determinó que, en verdad, el trabajo de los Ijiji era muy grande, por lo que ordenó buscar otros seres que realicen la mano de obra. Cuando Anu aprobó el proyecto, Enki, con la ayuda de Ninjarsak, comenzó un proyecto de ingeniería genética, mezclando los genes Anunnaki con los humanos existentes en la tierra, para crear al esclavo perfecto. Entonces los Anunnakis reemplazaron a los Ijiji después con los humanos, no sin antes realizar las modificaciones genéticas al ser humano, que lo bajó de nivel, convirtiéndolo en un esclavo hace más de 500 mil años. Luego solo se dedicaron a estar en grandes naves nodrizas, en órbita alrededor de la tierra, procesando el oro venido de la tierra. Muy pronto, estos terminaron por aburrirse y bajaron a la tierra, y miraron a las hijas de los hombres y quedaron sorprendidos con la belleza de las mismas. Después de esto, los Ijiji empezaron a enseñarle al ser humano muchos secretos, como la ciencia, la astronomía, el arte y la vanidad. Muchos de ellos notaron lo hermosas que eran las mujeres humanas, e hicieron sus esposas a todas las que quisieron, engendrando una raza de gigantes conocidos como los nefilín. Esto enojó mucho a Enlil y los lanzó del cielo hacia la tierra, y los obligó a vivir como simples humanos. A causa de todo esto, los Ijiji o ángeles caídos han sido castigados, y ahora están amarrados con cadenas perpetuas, en medio de la penumbra profunda hasta el día del juicio final.